Hola chicos, bienvenidos a mi canal, a vuestro canal Saludos Aromáticos En esta ocasión vengo a presentarles un perfume espectacular Verde donde los haya, que evocan esos bosques, que evoca esa hierba Esa hierba húmeda que está cerca de los ríos No puede ser otro que el fantástico Prac de la casa Sven Si queréis ver mi reseña, quédate que comenzamos después de la intro Saludos Aromáticos Bueno chicos, tal y como les dije al principio del vídeo Hoy vengo a hacer la reseña y a dar mi opinión de esta fantástica fragancia Llamada Prac de la casa sueca o de Suecia Sven Parfum Chicos, este perfume lo que quiere evocar son los olores de los campos y de los jardines de Suecia Cuando sale el sol después de una intensa lluvia de verano Cuando hay una lluvia en verano y después sale el sol Lo que quiere evocar esta fragancia son esos aromas que desprenden esos campos Y esas colinas y esos valles y esos jardines Y la verdad que francamente a eso es a lo que te transporta Si sabes la historia y lo que quiso hacer el perfumista Lo hueles, cierras los ojos y te lo imaginas Y aparte yo que en esta isla no, pero donde yo vivo hay bastante vegetación Tiene un olor muy parecido a los campos de donde yo vivo Donde yo me crié cuando era pequeño en la isla de Gran Canaria Después de una lluvia, esos olores de flores Esos olores de campo, de vegetación Increíble chicos, increíble Este perfume entre otras notas contiene grosellas Contiene frutas del bosque Contiene notas de lluvia Notas de rosa, las dejaré todas por aquí No contiene demasiadas notas Pero tampoco le hace falta para transmitir lo que quiso Pero más allá de las notas olfativas chicos Que contiene el perfume Que es la sensación que te da Es impresionante Porque lo primero que notas Es esa grosella Pero la grosella No solamente lo que es la fruta Sino lo que es también la parte verde Que sería el racimo Donde está la grosella Dejaré la foto por aquí Notas esa parte de la grosella dulce del fruto Pero también notas ese trasfondo De lo verde De lo que es la hoja Del tallo De donde está la grosella Y después notas también Chicos Esas notas Esas notas Húmedas Me imagino que aportadas por las notas de lluvia Y esa nota te rosa Aquí No notas esa tierra mojada Como yo ya he presentado en otros perfumes Como por ejemplo El perfume de Star Paris El Pew de Allure Que ya yo lo presenté en el canal Dejaré la reseña por aquí Ese perfume si huele a tierra húmeda A turba Cuando tú coges la tierra Que lleva mucho tiempo seca Y está mojada y la hueles Este no Este tiene ese trasfondo De nota de tierra Pero no es lo que predomina Es como una mezcla Súper Súper bien balanceada Entre Los frutos Las hierbas Y las plantas Las hojas verdes Que te puedes encontrar En esos campos O en esos jardines de Suecia Mezclado con Esa tierra húmeda Mojada por las notas de lluvia Que le dan a este perfume Un carácter súper fresco Perfume de primavera Verano sin duda Tiene una proyección No demasiado elevada Eso hay que decirlo Es un perfume Que quizás Tenga de proyección Medio metro Si mucho Un metro La primera media hora O como mucho Una hora Y luego Se queda en piel En piel a mí Me dura aproximadamente Siete u ocho horas Notándose bastante Así que es verdad Que a partir de ese momento Ya el perfume Se queda Bastante Perceptible Pero a ras de piel Pero sigue siendo Perceptible Es un perfume Chico Exquisito Exquisito Tiene también Ese contrapunto De la manzana Se nota Ese De la manzana verde Porque esto Si tiene algún tipo De manzana Tiene que ser Ese tipo De manzana verde Que huele así Bastante acidita Pero es muy característico Ese olor Verdaderamente Chicos Es precioso A mí me encantan Los perfumes Que evocan Los bosques Y en mi colección Pues tengo De varios tipos Tengo Perfumes que evocan Esos bosques sombríos Oscuros Resinosos Como por ejemplo El Norn De Slumberhouse Etcétera Etcétera Y luego tengo Otros Que he probado Que no los tengo En mi colección Pero han tenido los samples Que evocan Esos bosques húmedos Esos bosques De primavera Húmedos Frescos Que están como Al lado De un riachuelo Esos bosques Que pudieran estar Al lado De un riachuelo Y que en verano Pues emanan Esos olores De flores frescas De verdes De verdosidad De hierbas Chicos Es espectacular 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 Es uno de los perfumes Más bonitos Que yo he olido En cuestión De olor De bosque Olor De campo Olor De jardines Recién Florecidos Cuando acaba De llover Y está Ese sol Empieza a secar Esas plantas Y emerge Todo ese olor A hierba húmeda Es precioso Si te gusta Ese tipo de olores Adresado Con el frutal Cítrico De la grosella Y ese ramillete Del racimo De la grosella Esa parte Verde Del racimo Esa hoja Más verde Si te gusta Ese tipo De perfume Créeme Créeme que este Parac Te va a encantar Si buscas Proyección Y longevidad Extrema No es tu perfume Pero si buscas Un perfume Para regocijarte En el olor Tan natural Que tiene Tan rico Tan fresco Tan verde Tan energizante Si eres de ese tipo De personas Que te gusta Ese tipo de perfume Vas a disfrutar Porque a mi me encanta Ese olor a campo Y yo Donde vivo ahora Es una isla Más bien volcánica Que no tenemos Tanto verde Y tener esto Es como tener Un trocito De mi tierra Metida en una botella Porque Donde yo vivo Si es más Tenemos más Arbóris Tenemos más bosques Más arbóris A la isla Tenemos más bosque Más pino Más planta Más verde Y cuando llueve Pues estos son Los olores que Yo recuerdo De mi niñez Y verdaderamente Les digo chicos Es una fragancia Preciosa Para que la veo Verano Verano Primavera Para salir A tomar alguna terraza Vestido de blanco Un día de mucho calor Esto va a hacer Que Tú vayas dando Un aura De frescor Increíble De verdor De naturalidad Porque es que Es súper natural El olor Y de verdad chicos Les recomiendo Cuanto menos Hacerse con un sample Si no Y a la botella Pero por lo menos Un sample Y probar Porque realmente Es cuanto menos Una experiencia olfativa Súper positiva Sin más chicos Y como les acabo de decir El mejor consejo Que yo Que yo les puedo dar Como amante de la perfumería Es probar 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 Y probar Para experimentar Y conocer Sin más Yo les mando Un fortísimo Saludo aromático Y hasta la próxima Amigos Chau Música Música ¡Suscríbete!